Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes como siempre. Gracias por estar con nuestra sintonía desde muy tempranas horas de la mañana en la que estamos desde luego observando detenidamente lo que es estos sistemas atmosféricos que están predominando sobre la región centroamericana y que están impactando en sectores muy particulares en nuestro territorio. Ahí podemos apreciar, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción, nos coloquen estas imágenes de estos sistemas que sin duda alguna representan una, digamos, sistemas de atención que ha llevado, por cierto, ya las autoridades sabadoreñas a decretar alertas, especialmente en algunos sectores plenamente identificados. Así es que vamos a estarle dando el seguimiento oportuno, sobre todo por las condiciones de, digamos, de consecuencia que esto puede traer. Siempre he dicho que todos aquellos que se desplacen por las carreteras tengan cuidado por el deslizamiento que representa desplazarse a altas velocidades sobre ellas. Ahí hay que hacerlo con mucha precaución. La zona costera de nuestro territorio están plenamente amenazadas, si usted puede apreciar ahí, y especialmente también en la zona de Metapán. Allá vemos arriba un sistema muy bien posicionado que está sobre el Petén y que también está llevando mucha lluvia a esos sectores. Ahí está Santa Rosa de Copán, allá tenemos Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Bajamos un poquito del Petén, en el caso de San Luis, ahí pueden ustedes apreciar muy bien el sistema que está generando bastante preocupación para las autoridades, especialmente para el sector de Metapán y otros sectores ahí cercanos. En el sector de Acajutla vemos también una constante de lluvia bastante frecuente, al igual que en otros sectores del oriente de la capital. En fin, así están las cosas. Pónganle mucha atención, ¿verdad? Y sobre todo también mucha precaución. Este día, martes 14 de junio, me acompañan dirigentes de la unidad sindical salvadoreña. Voy a darle la más cordial bienvenida a Jaime Ábalos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Jaime. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta invitación. Y bueno, aquí estamos realmente para tratar siempre temas de país y de impacto a la clase trabajadora. Así es, en efecto. Quiero saludar a don Freddy Vázquez, también dirigente de la misma unidad sindical. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Espero que la entrevista sea del agrado de los televidentes. Bueno, vamos a aprovechar al máximo, conocer desde la perspectiva de ustedes, aspectos que sin duda alguna tienen que ver mucho con la ratificación de los convenios con el Organismo Internacional de Trabajo, las expectativas que tiene un sector importante laboral sobre el tema de las reformas a pensiones o una nueva ley de pensiones. Vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver en el marco, quizás, y aprovechando, que no lo hice tal vez directamente con ustedes, el balance de los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele. Me gustaría, de alguna manera, tomar ese punto de partida para poder comprender de dónde venimos, qué hubo y qué es lo que tenemos ahora. Bueno, realmente, como clase trabajadora, venimos dándole un seguimiento al gobierno del presidente Nayib Bukele, donde durante estos tres años de gestión ha dado signos importantes de cara a la población salvadoreña. Primero, en el tema del manejo de la pandemia, ha sido un manejo de pandemia excelente y exitoso. Bueno, de hecho, hoy somos ejemplo en el mundo de cara al manejo de esta pandemia. Pero en el manejo de la pandemia no solo se trató en materia de salud. Cuando la oposición pedía hacer carpas, instalar carpas como que fuera circo, el presidente decidió hacer un hospital, el hospital El Salvador. Cuando la oposición decía que no había que cerrar la economía porque el país iba a caer en una crisis, el presidente decidió la salud del pueblo salvadoreño sobre la economía de este país. Además, empezó a impulsar medidas económicas que permitieron al ciudadano, durante el cierre de la economía del país, mantenerse un tanto estable. Primero, generó un programa muy exitoso, como es el programa de emergencia sanitaria, conocido como PES. Se genera también al mismo tiempo lo que son bonos para los mismos trabajadores de primera línea, algo que jamás habíamos visto como clase trabajadora. Pero no solo eso, también se genera un incentivo para el ciudadano de 300 dólares, que bien es cierto, no sufragaba todo el gasto, pero ayudó y apalió realmente la crisis que se estaba viviendo en esos momentos. Entonces, el presidente Nayib Bukele ha venido dando, durante estos tres años, signos visibles de querer transformar nuestro país. Con Gallardía, también el presidente Nayib Bukele, se ha enfrentado a los mismos poderes fácticos en el país, se ha enfrentado a una comunidad internacional que ha querido siempre tener, como bien lo decía él, a nuestro país como patrio trasero, como colonia, y bueno, eso es importante, que nuestro país vaya recuperando su autonomía y su autodeterminación. Eso realmente es aplaudible para un presidente que, dicho sea de paso, el más joven que ha tenido nuestro país y que ha tenido, como yo digo, las agallas, el coraje, la valentía para enfrentar estos desafíos enormes. Cuando este país necesitaba un presidente que empezara a luchar y mejorarlo, sus condiciones lo ha hecho. Y eso nosotros, como clase trabajadora, se lo reconocemos y lo señalamos así puntualmente. Yo lo decía, el presidente Nayib Bukele, se ha ganado un 10 en esta gestión durante estos tres años. A ver, don Freddy, el antes y el después lo sitúo sobre la base de acuerdos alcanzados de la clase trabajadora. ¿Se podría marcar un punto de diferencia en términos de lo que para ustedes como sindicato ha representado y especialmente cómo eso se ha traducido, o se traduce, mejor dicho, en beneficio de la clase trabajadora en general? Recientemente se dieron cinco convenios de los cuales muchos están adheridos precisamente al aspecto de negociación que se ha venido desarrollando. Pero ¿cómo lograr entender que este ha sido un beneficio que de verdad se retribuye directamente con la clase trabajadora y especialmente con los trabajadores públicos? Lo que pasa es que los convenios de la OIT son normas mínimas en unos de seguridad y otros de protección que se refieren al mundo del trabajo. Por ejemplo, los últimos convenios que se han ratificado por los señores diputados de la Asamblea Legislativa son convenios importantes que ponen en el contexto a la clase trabajadora en una forma distinta como estaba antes. Porque antes, pues los gobiernos de arena medio nos respetaron, medio nos respetaron, pero los dos gobiernos del FMLN se pusieron a atomizar al movimiento sindical porque nosotros éramos estorbo. Y de alguna manera el movimiento sindical, en los lugares donde están los trabajadores y hay sindicatos, se ejerce cierta auditoría social. Bajo la lógica de Dídez Menceraz, que ese es uno de los grandes... Entonces, y ahora me refiero a los convenios, el convenio 102 sobre normas mínimas... De seguridad social. De seguridad social, es un convenio sumamente importante porque tiene nueve aristas de beneficios el convenio. Fíjate bien. Y para nosotros, la aspiración grande, tal como lo dice nuestro ministro de Trabajo, debería de ser norma de protección social, ¿verdad? No es lo mismo seguridad social que protección social. En donde el Estado, sin decir un Estado benefactor, se encamina, digamos, a generar las leyes que para el caso de los convenios tienen que homologarse con las leyes actuales, ¿no? ¿Verdad? Pero de ahí venimos, y venimos sobre el convenio 148, que se refiere a medio ambiente en el trabajo. Cosas que ya tenemos, pues, porque el ruido y todo eso, convenio 154 sobre la negociación colectiva, es de cumplimiento, pues, porque hay convenios, este convenio se refiere a la negociación colectiva, pero en algunos lugares, en algunas empresas y en algunas instituciones del gobierno, no se respeta. Hay lugares donde hay compañeros que tienen sus contratos colectivos, y el ministro, o los mandos medios, intermedios, no permiten que se desarrolle en su fiel cumplimiento. Y luego, convenio 183 sobre maternidad, sobre la protección a la maternidad, Eliminación de la violencia y acoso laboral, que era el otro. Sobre el acoso y violencia en el mundo del trabajo. Es un avance importante, pero falta para poder concretizar una agenda de... Entonces, al cerrar la pregunta, la expectativa de nosotros es grande, porque por primera vez en la historia, se ve un gobierno que quiere hacer bien las cosas, y eso ha sido bien calificado por la población en las últimas encuestas. Bueno, de hecho, la correlación de fuerzas le ha favorecido un poco a ese clínico. En este caso, no tanto la correlación, la definición de una sola fuerza política en la Asamblea de la Latina. Porque todo esto puede hacerse precisamente bajo esa misma línea, no sobre la base de lo que antes había, que no había votos, como lo dicen algunos, para poder haber aprobado todo esto. Es que el pueblo es sabio, Ernesto. Es sabio. Y terminó con un esquema perverso de gobernar. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Y entonces, el siguiente paso es precisamente ir acomodando todas estas cosas a las necesidades de la población y del trabajador. Ok. Interesante. Vamos a ver. Aquí hay un elemento, Jaime, que me parece que ha sido, digamos, como la preocupación a la cual muchos sectores, como los que ustedes representan, y muchos sectores también, de trabajadores como este servidor y cualquier otro salvadoreño promedio, activo laboralmente hablando, le ha preocupado es el tema de las pensiones. Creo que ese es un, digamos, como la piedra angular, sigue el menosprecio que puede tener una agenda también reivindicativa de ustedes como sectores. Bueno, claro. Realmente el tema de pensiones es fundamental para la clase trabajadora. En su momento, el 7 de octubre, el año recién pasado, yo le decía al presidente Nay Bukele que le iba a definir el tema de pensiones de una sola frase. Yo le decía, las AFP deben morir para que los pensionados puedan vivir. ¿Por qué digo esto? Porque realmente el sistema actual de pensiones es un sistema fracasado totalmente, demostrado a nivel mundial y a nivel de todos los países que lo implementaron, que lo han venido incluso ya derogando, desapareciendo el sistema SAP, el sistema de ahorro para pensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros como clase trabajadora, sí nos preocupa un tanto el hecho de que aún no se dé una reforma de pensiones porque la reforma de pensiones te genera un impacto tremendo en la vida laboral del país. Muestra de ello es que este sistema actual de pensiones que tenemos está generando un retardo en el relevo generacional en materia laboral. ¿Por qué? Bueno, la gente no se quiere ir con una pensión de 207, de 304 dólares y muchos que tienen pensiones incluso de 100 dólares. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente el sistema actual no ha funcionado y no ha funcionado y que cuando estábamos en el sistema de reparto, por ejemplo, pagábamos solamente el 4%. Hoy estamos pagando el 15% y los beneficios son totalmente negativos. No hay beneficios para la clase trabajadora. Ese sistema no permite ni incentiva a nadie a quererse retirar porque como clase trabajadora no vemos el actual sistema de pensiones o las pensiones actuales como un reconocimiento a la labor del trabajador. No, lo vemos como un castigo. Yo le he dicho, han condenado a través de esa ley SAP a la clase trabajadora que cuando se pensione se va a la mendicidad. Nosotros, al presidente Nayib Bukele, le hemos pedido como cuatro cosas importantes. Primero, elevar al 70% la cantidad de dinero a recibir del trabajador como pensión. Número dos, hemos pedido al presidente Nayib Bukele en materia de pensiones que el éxito del sistema va a radicar en su cobertura. Número tres, le hemos dicho al presidente Nayib Bukele en nuestro posicionamiento que como clase trabajadora pedimos que el sistema se vuelva solidario y universal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos tengan acceso porque aquí está mi compañero Freddy Vázquez que no me dejará mentir del sector de la construcción de 10 trabajadores de la construcción si se logra pensionar uno es bastante pero no se logran pensionar dos trabajadores del sector construcción de 10. Entonces, ¿qué significa? Que la cobertura y el sistema no sirven. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad laboral en el sector y eso perjudica. Entonces, este proyecto de pensiones debe ir acompañado por un pacto nacional por el empleo donde la estabilidad laboral en toda la estructura de nuestro país sea algo fundamental y vital porque no se puede garantizar que alguien se pensiona si lo están despidiendo a cada rato si le violentan su estabilidad laboral. Entonces, nosotros creemos que es importante que ese pacto también nacional por el empleo se ejecute. Lo hemos hablado con el ministro Rolando Castro le hemos dicho que como clase trabajadora queremos que sea un estudio de impacto incluso laboral. La tendencia del mundo laboral en nuestro país ya cambió. Hoy ya existe el teletrabajo existe un montón de formas diferentes de trabajo. Entonces, ¿qué implica? Bueno, implica que también la matriz laboral jurídica debe de cambiar para poder cambiar esto. Esto implica una reforma al código de trabajo significa reformar una serie de instrumentos legales. Ok, veamos un poquito. Hubo una reunión en octubre, diciembre y hubo compromisos entiendo con el sector sindical. ¿Cuál es el estatus del avance de las negociaciones del documento que se supone estaría siendo presentado días atrás a la Asamblea Legislativa? Y otro elemento importante que yo siempre lo he preguntado y lo he consultado a quienes cuando hemos estado haciendo el análisis respectivo es el modelo. Si es que vamos a hacer una reforma de la ley vamos a derogar la ley hacer una nueva ley y qué tipo de y cuál va a ser el modelo. Un modelo nacional cuando se habla de un modelo que va a ser un modelo nacional muchos tienen su temor de que sea precisamente fácilmente manoseado un producto. ¿Verdad? Y ustedes ¿cuál es el perfil que podrían apreciar que debe de tener la administración de un fondo de pensiones de acuerdo a los digamos a este convenio que es el 102 relacionado con el tema de protección social? Es que fíjate Ernesto y oiga bien pueblo salvadoreño nosotros venimos del 98 de un sistema público de reparto ¿Verdad? y en la reforma del 98 se nos vendió se nos vendió de que en Chile había funcionado muy bien el nuevo sistema de pensiones de cuenta individual ¿Sí? Si ustedes recuerdan y esa fue la panacea que se regó a nivel continental pero resulta que al día de ahora a este día solo República Dominicana y México mantienen ese sistema porque nosotros en la reforma del 2017 se terminó ese sistema porque se creó una cuenta de garantía solidaria y eso supone que un tercio de de las aportaciones van a esa cuenta que deben de servir para mantener y pagar a los pensionados actuales pero pero la verdad es que ese sistema la base para las cuales fue fundado nunca funcionaron porque el sistema debería de tenía como varios elementos uno es que la cuenta individual era una cuenta donde las AFP iban a hacer negocios rentables y nunca y nunca se dio eso porque al final el 2% se le paga de renta hoy en día a las cotizaciones de las pensiones entonces con eso nunca se va a poder llegar digamos a tener una pensión digna y justa entonces por eso nosotros queremos que el sistema regrese a su sistema anterior un sistema público de reparto en donde todo el dinero entra a esa cuenta pero ya tiene condiciones regresar al sistema anterior así es tiene condiciones que lo administra el gobierno no solo el ministro lo administraba el gobierno como tal pero había también representación ligera entiendo o no no realmente no había pero aquí es donde esa es la parte en la que yo quería llegar pero si ya no debe de ser solo el gobierno debe de ver esa modificación en la que ustedes es la modificación las AFP se convirtieron nada más en un agente de recolección de los recursos porque al final quien utiliza el dinero de nuestros ahorros es el Estado casi 100% y las inversiones de las AFP se quedaron ahí en una forma bien mínima porque el Estado por ley en la reforma del 2017 se lleva el 45% de los recursos para el certificado de inversión provisional pero además tiene un 17% para certificado de conversión de deuda o sea si hoy se vence un certificado el Estado puede tomar dinero de las AFP y emite un papel así de fácil y además un 30% de los recursos va a esa cuenta de garantía solidaria o sea en donde el trabajador de ahí se le paga ok veamos ampliamos un poquito ese panorama porque de nuevo el tema de las pensiones es la piedra angular de una discusión que se ha traído desde que se ejerció este nuevo sistema desde el 96 verdad que se cambie a un modelo de cuenta individual verdad y trae consigo todos estos cambios reformas que al final el fideicomiso otro de los grandes temas de discusión en fin yo creería que cuando nace el sistema realmente cuando nace el sistema puro como tal de cuenta individual no era malo si el problema es cuando se genera el decreto 100 por ejemplo y se generan los octados A y octados B cuando se genera el decreto 1217 cuando el 2017 el FMLN genera la peor reforma al sistema de pensiones en nuestro país porque es lo peor que hicieron entonces ahí es donde viene el problema el sistema como tal al inicio yo creería que estaba puro y puro era bien pero ya cuando se contamina por beneficiarse políticamente el presidente Elías Antonio Saca genera el decreto 100 para generar adectos para un proyecto político entonces eso no se vale entonces es utilizar la finanza de los trabajadores para eso por eso nosotros hoy estamos planteándole al gobierno la creación del Instituto Nacional de Pensiones primero que sea un sistema de reparto número dos que tenga como consecuencia la participación de la clase trabajadora dentro de las tomas de decisiones y por eso nosotros dentro de la propuesta del presidente Nay Bukele le planteamos la creación también del Consejo Directivo de Pensiones porque creemos de que los trabajadores debemos tener acceso a cómo se maneja nuestro dinero no como hasta ahora no sabemos nada no sabemos solo sabemos que hay alrededor de diez mil once mil millones de dólares dinero de los trabajadores once mil millones de dólares pero que no sabemos quién los tiene entonces es complicado nosotros le dijimos al presidente necesitamos transparentarse señor presidente las pensiones en nuestro país pero están de acuerdo que sea el gobierno que administra las pensiones o sea un instituto tripartito tripartito un instituto tripartito donde esté vigilante precisamente de cómo se está administrando que no pase lo que ha estado pasando mira yo estoy de acuerdo que se genera inversión pero por qué no se ha generado por ejemplo nosotros hemos cuestionado una banca previsional qué banco en nuestro país genera pérdida ninguno entonces por qué no genera una banca previsional siempre me ha preguntado eso por qué no hacer un banco de pensiones y al final nuestro dinero haya borrado y pues está sirviendo tú vas lo prestas y sabes que el interés te va a llegar a tu cuenta te va a llegar a tu pensión entonces ese es el reto que tenemos y le hemos planteado al presidente y hay otra cosa el sistema de pensiones actuales es totalmente dañino fíjate que los patronos reflejan a las AFP una planilla y al seguro social otra entonces qué significa no se está dando la cobertura correcta en el tema de pensiones qué es lo que pasaba con el sistema de reparto en el sistema de reparto una sola planilla que llegaba al seguro social el seguro social no cobraba ni un 5 por hacer eso no nos cobraba comisión cuánto se están llevando las AFP cada año en nuestro país 230 millones de dólares esos se llevan en utilidades entonces dinero que pudiera servir le decíamos al presidente para ir cada año cada año actualizando las pensiones cada año revalorizándolas entonces nosotros no estamos equivocados nosotros presentamos una propuesta al presidente que conlleva un montón de cosas grabar el tema asuntuario generar una especie de monotributo si es necesario para que muchos puedan participar hay mucha gente de la economía informal del país o trabajadores por cuenta propia que generan su propia que están generándole riqueza al país pero que están excluidos del sistema actual de pensión y por qué no tener derecho a participar y que se genere cuotas diferenciadas si quieren pero que tengan acceso y que el día de mañana Ernesto esto y pueblo salvadoreño esto va a cambiar incluso en materia de salud pública va a bajar la recarga porque va a comenzar a inyectarle recursos incluso al Estado a través de esto algunos especialistas cuando hemos abordado el tema son de la tesis de que mientras no haya una sobrealimentación de nuevos aportes a partir de la generación de empleo de una nueva dinámica económica difícilmente puede un fondo mantenerse esa es otra de las grandes digamos discusiones que están en el centro de ese tema lo que pasa es que la ley de pensiones actual nace con presupuestos y supuestos un supuesto era que los salarios iban a ir creciendo a la velocidad que crece todo lo demás y las prestaciones del trabajador igual pero que resulta que todo eso eso tendría que ser progresivo pero se convirtió en regresivo fue el inverso entonces imagínate Ernesto un trabajador que recibe digamos una pensión de 500 dólares eso multiplicarlo por 240 meses ese es el ahorro que él debería de tener ¿verdad? para que los 20 años que le va a cubrir la pensión de acuerdo al dato actuarial entonces pero aquí ¿qué? matemáticamente no eso es el 30% creo ¿cuánto es? 28 33% pongámosle el 30% en el mejor de los casos son 150 dólares de alguien que gane el dinero pero si tomaste anticipo se convierte en 20% eso nos dan ahora entonces por eso es que la reforma debe ser una reforma que que tenga como base principal y prioridad uno es la atención a los trabajadores porque fíjate Mauricio Funes creó la atención básica universal pero básicamente lo hizo solo para un aspecto propagandístico porque su cobertura es bien poca y entonces nosotros creemos que el sistema da para ampliar esa cobertura en un 100% para darle una pensión mínima a todas aquellas personas que andan deambulando en los parques basureando o agarrando cositas para vender porque no tienen de donde entonces el sistema debería de dar eso y el convenio 102 te da la posibilidad de darle cobertura porque es universal es para todos entonces el reto grande del gobierno es ese y el reto de la población también como volver al final las conclusiones en las discusiones que hemos tenido es como como volver rentable el fondo de pensión ese es el punto voy a hacer una pausa son 6.58 regresamos un poco pléndonos con esto y luego pasamos a conocer también ya en perspectiva una agenda de ustedes sobre la base de cual esperan obtener de la actual administración teniendo como punto de referencia entiendo buenas relaciones que tienen ustedes como unidad sindical frente al gobierno así es vamos a hablar de eso cuando regresemos 6.58 gracias por estar con nosotros bien gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a un poco ir saldando este tema que sin duda alguna representa una parte importante dentro de la clase trabajadora sobre todo cuando se trata de indagar el nuevo modelo de la cual se ha comprometido el actual gobierno para poder desarrollar en el tema de pensiones y hablábamos del instituto hablábamos del tema de comisiones y sobre todo también de las condiciones favorables con las cuales un trabajador debe de irse pensionado pero hay otro aspecto importante y tiene que ver precisamente con aquellos aspectos que rodean el tema de la actividad económica y lo que habíamos dejado también sobre la mesa Jaime bueno realmente el tema de pensiones al generarse la reforma primero va a empezar a iniciar un relevo generacional porque mucha gente no se ha pensionado por esa pensión que está recibiendo pero aparte de eso también ha habido trampa las FP denunciaban que estaban promoviendo el retiro por ejemplo del 25% y eso lo que hacen es condenar al trabajador a que o trabaje otros 5 años o no se pueda pensionar entonces cosas como esas no se deben dar en nuestro país el sistema de pensiones deberá cambiar estamos convencidos que el presidente Nayib Bukele lanzará una propuesta importante de hecho tenemos conocimiento que muy pronto se va a hacer ya pública la propuesta del presidente donde se nos ha dicho que el 80% de la propuesta nuestra ha sido retomada por el gobierno nosotros estamos esperando oficializar el tema para seguir dando los pasos importantes para llegar realmente a la discusión final del tema de pensiones y esperaríamos que se dé que la propuesta es una administración tripartita con un instituto de pensiones ¿verdad? solo para poder aclarar esto no es que le quede a las manos de alguien en particular sea gobierno trabajador o patronal no, no, no es que de hecho nosotros queremos que se reivindique el derecho de los trabajadores de administrar nuestro dinero si no me queda claro esa parte sí entonces ese es el tema y nosotros realmente estamos muy convencidos muy positivos de que esa reforma va a ser y ese planteamiento de reforma el presidente va a ser favorable a la clase de trabajadores Don Jaime nosotros en el tema estamos claros pues porque las AFP perdieron totalmente su vigencia entonces y a nivel continental todos los países han regresado a su sistema antiguo entonces pero si pretendera ser defensor de las administradas de pensiones pero yo cuando en este caso que hemos discutido el tema el tema es la rentabilidad es la rentabilidad no tanto quien administra pero es porque porque las AFP en una componenda perversa con los gobiernos anteriores dejaron que las cosas pasaran y que esos gobiernos tomaran la mayoría del dinero el pastel estaba más el pastel estaba más para allá y no era para invertirlo en términos muy en cuestiones la idea es que exista una digamos una especie de equilibrio de administración basada como lo decía Jaime en la presencia y asistencia de los trabajadores que somos los dueños precisamente la idea es que el trabajador al final reciba una pensión digna y justa eso es de retorno del 70% o más porque fíjate Jaime he dicho una cosa importante en el empleado público el empleado público hay compañeros que tienen 35 o 40 años de estar cotizando pero no se retiran porque su pensión no le alcanza para cubrir ni siquiera la mitad de sus gastos esa es la realidad entonces el Estado el gobierno y todos debemos de entender eso y contribuir y si para esto hay que crear nuevos impuestos impuestos especiales hay que hacerlo porque para nosotros es da tristeza Ernesto ver a compañeros que han que han dado su vida laboral y que no tienen una pensión o no tienen ni siquiera algo para poder sobrevivir y eso es una responsabilidad y una obligación de la sociedad no necesariamente del gobierno entonces si todos nos vamos a sacrificar para eso bienvenido sea es que realmente la reforma y el éxito de una reforma de pensiones y de un sistema va a radicar en su cobertura porque el sistema de reparto funcionaba que los más jóvenes estaban pagando las pensiones de los que ya se retiraban pero con una cobertura imagínate tenemos un total de una población económicamente activa pero una cobertura actual de alrededor del 18% de la PEA de la población económicamente activa entonces ¿qué significa? no hay nada pero si se mejora la cobertura en primer lugar le vas a dar sostenibilidad al sistema financieramente hablando segundo lo que te decía debe de cambiarse el tipo de inversión que se hace el dinero de los trabajadores y nosotros le hemos dicho en la propuesta al presidente una banca previsional para que cada trabajador en vez de ir a prestar a otro lado vaya y preste su mismo dinero y genere rentabilidad importante porque la rentabilidad es el beneficio que al final va a mejorar las pensiones en nuestro país pero si se siguen dando como está invirtiendo en cosas que no le generan ninguna rentabilidad el trabajador estamos fregados entonces el reto es enorme grande estamos hablando de un proceso de transición un costo de transición de alrededor de 28 mil millones de dólares porque no son 5 pesos y por eso que nosotros le decíamos al presidente que no había que correr con la reforma nosotros no queremos un parche no queremos que solo se nos venda solo por salir del maio picado no queremos una reforma que actualmente entonces la tardanza que ha habido para colocarlo porque hubo un compromiso que rápido se iba a proyectar pero nosotros le dijimos que no es que mire no se necesita correr en algo tan delicado y tan importante hoy ya cuando esto se dé con todos los estudios que se está haciendo el gobierno las propuestas que hemos presentado van a tener un mayor esbozo para poder generar una mejor propuesta de reforma y eso va a ser positivo para el país a ver decía el ministro de trabajo cuando le preguntaba sobre este tema decía de que la nueva reforma de pensiones no será buena sino excelente además decía histórica en algún momento han logrado ustedes definir que es lo que quiso decir eso es que fíjate que la percepción del movimiento sindical viene del sector sindical conoce de algo nuevo y algo mejor y esas son las palabras que ha dicho el señor ministro de trabajo pero en la reunión del 7 de octubre con el señor presidente de la república donde le presentamos nuestra propuesta ahí el presidente fue claro y dijo miren vamos a hacer las cosas con lo que hay con lo que tenemos ¿verdad? y eso pudiera ser digamos algo mucho mejor algo mucho mejor porque al final dinero si hay ok le voy a hacer una pregunta que estoy obligado a hacérsela para poder de alguna manera comprender mejor lo que pasa en este escenario hay otros sectores sindicales que han mostrado su preocupación precisamente cuando hablan en referencia a este convenio 102 ratificado con la OIT para la OIT porque abre las puertas para la nacionalización de las personas y tienen miedo del tema de la nacionalización ¿qué piensan ustedes sobre ese tema? yo creo que tienen derecho ¿no temen que haya ese tema de la nacionalización? tienen todo el derecho a disentir en ese tema pero para la clase de trabajadores en general yo creería que los trabajadores no existen trabajadores que estuvieran en contra de nacionalizar las pensiones no hay una posición si los únicos que están en contra de esto son los que perderían sus beneficios como son los dueños de las FP esos son los únicos que están en contra empresarios que en este país siempre han sido antisindicales y antitrabajadores son los que están en contra y algunos sindicatos y lo voy a decir así textualmente y algunos sindicatos que obedecen a intereses de empresarios en este país y por eso dan posiciones así medias medias tibias porque no les conviene porque su patrón se molesta con ello pero nosotros representamos a los trabajadores y el mandato de los trabajadores es una persona pero debe de existir una media Jaime también porque tenemos el empresario también es el que aporta es el generador de empleo aquí tiene que haber un equilibrio en esto si debe de haber un equilibrio pero un equilibrio como tu lo dices como una balanza que no se cargue ni para un lado ni para el otro porque actualmente yo siempre le he dicho a estos empresarios de este país han caído en la hipocresía porque nos piden a los trabajadores que nosotros hagamos cosas que ellos jamás las harían entonces en ese sentido nosotros si estamos claro que como clase trabajadora vamos a buscar el bien de la clase trabajadora no los intereses de patrón con patrón yo me llevo muy bien con el actual presidente de ANEP una excelente persona pero igual hablamos yo le he dicho ingeniero es necesario que se armonicen los trabajadores y se le apueste más al diálogo que al conflicto esta es la parte más importante sobre ello ahora el otro elemento que a mi me llama la atención es precisamente que sobre la base de cuando estarían entrando en vigencia estos convenios se habla de que no es de la noche de la mañana se acaba de ratificar pero creo que tienen un tiempo potencial para ser aplicados no es así por así lo que pasa es que los convenios también tienen reservas y fíjate que el convenio 102 te da la cobertura de recursos por desempleo una prestación por desempleo también la cobertura al trabajador de su familia para acceso a salud a salud básicamente ¿verdad? entonces pero 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 la verdad es que hay una buena expectativa y yo creo y yo creo y estoy seguro y convencido que el nuevo sistema que que presente el gobierno para someterlo a conocimiento de los señores diputados será mejor que lo que tenemos no tienen ustedes el temor que tienen otros de que al no se necesitarse se puede retomar ese dinero el gobierno lo ha desmetido también el ministro de Hacienda que jamás estaría tocando eso lo digo porque se ha mencionado por un lado por otro lado debe haber un equilibrio exacto sobre ello porque también los trabajadores deben de saber que los empresarios también son generadores de empleo así es y como tú dices debe de haber ese equilibrio mira quiero aprovechar hablar de otros temas ya que están acá y tiene que ver precisamente con todas estas situaciones que se han generado en el marco del estado de excepción y el arresto de algunos sindicalistas ¿cómo está esa situación? bueno en primer lugar el tema nosotros no estamos en contra del régimen de excepción pero si podemos señalar claramente que hay algunos vacíos y algunos errores sabemos que hay personas capturadas que no tienen ningún vínculo con pandillas y que están guardando prisión entonces nosotros le hacemos el llamado al presidente de la república y al todo el equipo de seguridad a que se revisen los casos y que no solo se capture porque alguien le llama o los denuncia realmente tienen que investigar porque se está volviendo injusto el régimen de excepción cuando hay personas detenidas que no tienen nada que ver muestra de ello fue por ejemplo algunos casos como el compañero Melquisede Castillo que fue detenido de manera arbitraria sin embargo pues el presidente Nayib Bukele yo creo que el gobierno llegaron a la conclusión al final de que no tenía nada que ver y fue liberado y gracias al presidente y al equipo de seguridad pero si vamos a insistir que debe de tratarse realmente con una lupa más fuerte el tema y que no se caiga en la injusticia con gente que no tiene nada que ver a ver aquí me hacen una pregunta para ustedes que tiene que ver con el tema de pensiones que es el que más acapara la atención porque es un tema que obviamente a todos nos y me dicen acá ellos han sido consultados por el gobierno para trabajar la propuesta pues claro nosotros no fuimos consultados por el gobierno presentamos una propuesta al gobierno y una propuesta técnica que reúne algunos elementos importantes que son de valoración realmente técnica para que se tomen en cuenta y por eso es que decíamos que la reforma que esperamos esperamos que recoja esos insumos que hemos dado como clase de trabajadora que los trabajamos con técnicos no solo como dirigentes también tuvimos un equipo técnico trabajando con nosotros a ver otra pregunta acá ustedes han hablado de reelección de apoyar la reelección del presidente si hemos hablado de apoyar la reelección del presidente pero esto depende básicamente de él verdad es de él una decisión de él y si tú ves las encuestas pues las encuestas la mayoría de la población califica bien el trabajo del señor presidente y además da la posibilidad de que la gente le dé los votos en una posible postulación a un nuevo ejercicio presidencial ok otra pregunta que me parece interesante como ustedes están observando el actual costo de vida que está representando la inflación producto de los problemas en el mundo y como están planteándose la idea de poder mejorar el tema de salario sabiendo de que la situación aprieta a todos lo digo como empresario que soy pero estoy consciente que tengo problemas pero también es necesario hacer una evaluación o cuál es la opinión que tienen ustedes bueno realmente no solo los empresarios están preocupados también los trabajadores porque como tú lo has dicho mire hay muchos empresarios buenos en este país empresarios que le apuestan a dinamizar la economía y cuando hablamos de salario un trabajador yo lo dije hace unos años un trabajador bien pagado te rinde más un trabajador bien pagado pues te genera mejores beneficios a la misma empresa entonces nosotros lo que sí queremos es de que en este tema salarial que se busquen las mejores opciones donde no se daña al trabajador sino que se le apueste realmente a sacar adelante nuestro país y para ello los trabajadores somos muy importantes el dinero por sí solo no hace nada pero con el proceso de los trabajadores sí se hace mucho bueno el tiempo el tiempo se me agotó quizás un poco en expectativa de qué es lo que esperan dentro de lo que es la plataforma reivindicativa qué aspectos son los que rodean digamos para cerrar el ciclo de conversaciones que hemos tenido con ustedes ahora don Freddy es que hay temas hay temas que todavía están pendientes por ejemplo por ejemplo ese que acabas de señalar el salario de los trabajadores y su poder adquisitivo o sea un trabajador aquí para mantener a su familia promedio de dos hijos y su esposa necesita un mínimo de 750 800 dólares ese es un tema que hay que verlo y nosotros proponemos a nivel del consejo superior de trabajo hacer un pacto un pacto que permita agarrar en el tiempo digamos la recuperación permanente de esos salarios para que el trabajador en el tiempo vaya recuperando poder adquisitivo porque el problema de nosotros es que la dolarización devaluó los salarios así de claro y sirvió para favorecer al sector exportador pero los salarios quedaron devaluados entonces y además de devaluados con una visión muy pero muy ambigua de los gobiernos de no querer digamos crear condiciones para que el salario del trabajador se fuera recuperando de acuerdo al costo de vida entonces ese es un tema importante y luego en el respeto de las leyes ¿verdad? porque leyes hay un montón ahí están todas las leyes la constitución convenios código de trabajo pero las instituciones que deben de vigilar su cumplimiento deben de ser fuertes y por eso nosotros decimos el ministerio de trabajo debe de tener un presupuesto que le permita llegar a inspeccionar digamos a las empresas que no cumplen la ley así es realmente ya para cerrar Jaime su expectativa la expectativa es una buena reforma de pensiones reforma la parte de las leyes laborales como el código de trabajo que ya está en vivo realmente una reforma fiscal progresiva que permita dinamizar la economía un pacto nacional por el empleo que es importante que contenga un alto grado de estabilidad laboral y de compromisos así como actualizar realmente en materia laboral que carreras deben de estarse generando en nuestro país en materia educativa es interesante ese punto último me gusta vamos a ver si más adelante le damos una amplitud o una discusión porque tiene que ver precisamente con la apuesta hacia el desarrollo y sobre todo la preparación y la base que tiene que ver con la formación de muchos profesionales en esa área me parece que es un punto muy importante el tiempo se me fue quiero agradecerles a ambos ha sido un gusto conversar con ustedes y conocer desde la perspectiva y representación que tienen comunidad sindical samadureña esos temas que hemos hablado esta mañana así que muchísimas gracias será más adelante que lo volvamos a tener acá con nosotros me voy a una pausa 7 con 20 el vicealmirante René Francis Benino Monroy ministro de la defensa me acompaña para hablar de temas de seguridad vamos a hablar de temas importantes en esta materia pausa y volvemos bien quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la defensa nacional al vicealmirante René Francis Benino Monroy que nos acompaña esta mañana y nos va a actualizar precisamente sobre las tareas de combate a la delincuencia que se han tenido últimamente y sobre todo también a unas nuevas indagaciones que se tienen sobre la formación de ciertos campamentos de grupos delincuenciales que estarían buscando las áreas rurales y las cuales ya se tienen conocimiento de acuerdo a la información que el mismo presidente de la república hacía mención el fin de semana en la desarticulación de campamentos clandestinos en ciertos lugares del país ministro bienvenido gracias por acompañarnos ¿cómo está? gracias buenos días Ernesto buenos días a toda la población que nos sintoniza a esta hora del día nuevamente acá para poder compartir con todos ustedes las acciones que hace la fuerza armada en diferentes áreas pero en este caso específicamente en apoyo a la seguridad pública ok comencemos primero porque ha despertado mucha curiosidad mucha preocupación para algunos sectores el hecho de que a raíz del golpe fuerte que se le está dando a Lampa en el sector urbano estos están teniendo desplazamientos hasta las áreas rurales cuéntanos un poquito sobre esta situación ministro lo que ha sucedido es que a partir de que se puso en ejecución el decreto 333 que habla sobre el régimen de excepción comenzamos junto con Policía Nacional Civil y el apoyo de la Fiscalía General de la República a sacar de los lugares de mayor persistencia a los terroristas de las pandillas y el resultado positivo de ese trabajo que se está realizando hizo que muchos de ellos migraran hacia el área rural aunque ya tenían persistencia en el área rural pero abandonaron prácticamente el área urbana se fueron a esos lugares han ocultado armamento de grueso calibre y desde ese lugar han estado tratando de mantener vivas a las pandillas y haciendo diferentes acciones como el señor presidente de la República lo dijo el fin de semana ya nosotros veníamos analizando el comportamiento de la mara y pandillas más lo que manifiestan algunos políticos algunas personas de oposición en la cual han dejado de manifiesto cuál es el comportamiento que van a tener las pandillas entonces nosotros nos dábamos cuenta porque están teniendo un comportamiento en el área rural similar al que tuvo las guerrillas y el fin de semana hubo el desmantelamiento de un campamento en el Cacerío de la Izcacal en San Isidro Cabañas en el cual fue un enfrentamiento exactamente como los que se tuvieron durante la guerra veamos estas son las imágenes creo que tiene audio esto productor me confirmo para poderlo oír ahí está acá 47 acá 47 me decía que ese es un acá 47 le están respondiendo a la fuerza armada porque ustedes usan M16 ellos recibieron con fuego ok este es solo un digamos un ejemplo de lo que como puede generarse a partir del desmantelamiento de estos lugares de estos campamentos que son típicos de lo que se tenía en la época de la guerra sí y fíjese que en ese ese campamento estaba habían 12 más pequeños en ese mismo y con trincheras hay unas hay unas fotografías que después cuando se hizo el reconocimiento y el recuento de todo usted puede observar ahí las trincheras las trincheras las típicas trincheras de la guerrilla de esas hay varias en ese campamento y estaban totalmente aparatetados el comportamiento de esos tampoco ellos respondían al fuego así al azar sino que era controlado el fuego que tenía resultó un sargento del comando de fuerzas especiales con un rasguño en la cabeza y yo me atrevería a decir que ese fue totalmente apuntado o sea no fue que estuvieran disparando es decir que el comportamiento que están teniendo ya es de poner mucha atención a esa situación nosotros con el señor presidente obviamente con sus análisis y con toda la información que se le proporciona determinó que eso iba a pasar y por esa razón desde un inicio del régimen de excepción se solicitó recursos para el gabinete de seguridad de tal manera que nos preparáramos para esto y ahí puede observarse que el casco balístico que usaba nuestro sargento le salvó la vida y ese casco nosotros lo entregamos el 23 de mayo ¿ahí hubo capturas en esta intervención? si hay un hay un elemento de la de las pandillas que resultó herido él fue capturado está ¿cuánto más o menos habían ahí según la inteligencia? habrían unos de 10 a 15 elementos que huyeron que huyeron y si hay una fotografía también de de ese cerro ese cerro también lo utilizó la la guerrilla en la época del conflicto en un corredor que hay desde San Sebastián San Vicente hacia Cabañas en un corredor legístico de ellos que lo estaba utilizando las pandillas y la configuración del terreno le permite a ellos al estar en ese lugar tener un panorama de todo lo que está hacia abajo eso nosotros en táctica militar se le llama tener el dominio del terreno y por esa razón es que estaban ellos esperando que nosotros llegáramos y les permitió al final después de un enfrentamiento bastante prolongado que ellos fueran escapándose del lugar hubo decomisos vi ahí una cantidad bastante de cartuchos si bueno había hay munición y armas también hay munición para M16 5.56 para K47 7.62 para escopetas para 22 drogas ustedes pueden observar en ese lugar también tienen chalecos portacargadores cargadores cantidades bastante considerables cargadores rayos de comunicación es decir que hay bastante material de guerra que está en manos de las de las maras y pandillas y para muchas ahí se puede ver la fotografía del armamento que se decomisó en esa ocasión son bastantes armas largas son 10 armas largas y 4 armas cortas y la munición que ya le describía para diferentes armas esto trajo consigo usted hablaba del equipamiento directo de que está necesitando la fuerza armada el régimen de excepción llevamos para tres meses ¿verdad? sí vamos para tres meses ha habido casi ya los 40 mil capturados ¿cuál es la evaluación que se hace? si se ha logrado ya neutralizar falta más quisiera hablar de eso y por otro lado también el fin de semana el presidente Nayib Bukele hacía mención o anunció la compra o la llegada al país de los ANCAP que es un vehículo especial precisamente para desplazarse en zonas rurales vamos a hablar de esto cuando regresemos ministro para ampliarnos siete a treinta y tres minutos escríbanos denos sus puntos de vista gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros ¿cuál es la evaluación ministro que se tiene con relación a los alcances que ha tenido el régimen digo desde el punto de vista de lo que poníamos como ejemplo que era lo más nuevo de acuerdo a la inteligencia militar la detección de estos campamentos al estilo guerrilla de antes y las preguntas que surgen es primero ¿cómo se desplazan? ¿cómo logran obtener las armas? porque son armas de grueso calibre pues usted perdón que sea infidente me decía extra cámara me decía un enfrentamiento al estilo de la guerra civil que vivimos efectivamente bien la evaluación que nosotros hacemos como gabinete de seguridad es que los resultados que hay hasta este momento han sido muy positivos contundentes y han generado ya efectos positivos también una de las cosas que también se evalúa y que ha tenido un impacto en la población positivo es que acompañado a la a la captura de 40 mil 400 un poco más de 40 mil 400 bandilleros es que la extorsión y la la renta se ha reducido también hay manifestación de muchas personas de las personas humildes trabajadoras que dicen ese 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 sentimiento de que ahora ya le está quedando más dinero porque ya no están pagando la extorsión porque obviamente se han retirado de la de la ciudad muchos de los pandilleros esto también nosotros hemos evaluado y sabemos que hay lugares donde todavía hay alguna persistencia de de pandillas que todavía llegan a hostigar y por eso es que nosotros vamos avanzando por esa razón es que también los efectivos de la fuerza armada se van aumentando todos estos resultados que hemos visto hasta este momento la combinación de todas las acciones ordenadas por el señor presidente es la que han dado con estos resultados positivos que yo le menciono la cantidad de pandilleros que ya no están en las calles que obviamente en todos esos lugares donde ellos estaban la población ya tiene un alivio diferente todos los otros delitos conexos a la pandilla se han reducido y la población lo está sintiendo pero todavía falta más una de las críticas que hacían para desacreditar el plan control territorial y el trabajo que se hace en materia de seguridad era hacían una comparación de cuántos pandilleros se habían capturado contra la cantidad de armas incautadas y entonces no les cuadraba decían que no obviamente ellos han escondido pues las armas pero ya hemos comenzado a hacer también decomisos masivos de armas porque el día anterior también al día sábado que se dio esta demantelamiento de ese campamento hicimos otra operación junto con la Policía Nacional Civil participaron 83 efectivos de la Policía y 77 de la Fuerza Armada en un carredor que conecta entre Charatenango y Santa Ana ahí también se desmanteló otro campamento se capturaron a 5 pandilleros salieron 2 lesionados y se decomisaron también otras armas largas y esto como lo menciona el señor presidente de la república en lo que va del régimen de excepción hemos desmantelado más de 100 campamentos y en cada campamento siempre hay cosas que son en común armamento drogas y dinero mal habido más de 100 campamentos que se han desmantelado pueden pueden haber más claro si cuando nos reunimos con los comandantes de la unidad militares para evaluar el trabajo realizado manifiestan que en el área urbana pues se han escondido y han han este disminuido su accionar los pandilleros aparte que se han sacado de circulación pero que si hay denuncias de la población que se han ido al campo y andan en quebradas al estilo guerrillas entonces ahora nosotros también estamos actuando en dos direcciones uno con comunidades en el área urbana que el comportamiento es diferente y haciendo operaciones como la que vimos el día sábado en el área rural para que desmantelar completamente estas bandas de terroristas y también irles quitando todo el armamento con el que han estado haciéndole tanto daño a la población la compra de unidades especiales desde luego las características de estos vehículos son específicamente para esas áreas el Sancamp si bueno hay yo ponía en un tweet que se había hecho la segunda entrega de vehículos para la Fuerza Armada que son vehículos esos son vehículos de carga fueron 17 camiones en total entre de 10 toneladas y 5 toneladas también se entregaron los 10 vehículos Yagur todavía faltan más de esos que son todoterreno que tienen tecnología que nos permite ubicar a través de los drones las posiciones de los delincuentes pero también ya lo anunciaba el fin de semana el señor presidente de la república vienen en camino los vehículos Sancamp vamos a hacer cuando ya esté listo todo el trámite se va a hacer la primera entrega porque son son varias de esas unidades que tienen una protección especial si yo le mencionaba y por lo que estábamos analizando el impacto en el casco del señor suboficial es de 7.62 calibre 7.62 que si el vehículo no tiene blindaje pues le va a hacer le va a hacer daño estos están blindados si tienen blindaje para para más capacidad para 7.62 que es lo adecuado para enfrentar esta situación que se está viviendo con las maras y pandillas estos grupos pareciera ser al menos esa es la pregunta que formulan acá un televidente pareciera ser que han sido bien entrenados si hay antecedentes de el adiestramiento que recibieron durante gobiernos anteriores que incluso se utilizaron polígonos para adiestramiento de estos pandilleros también ha habido adoctrinamiento y otro tipo de entrenamiento que por la información que se tiene fue proporcionado por ex miembros de la guerrilla y ahí lo mencionaba el señor presidente las pretensiones de los que estuvieron en los gobiernos anteriores que era mantener estas pandillas de esa manera para que al final replicar lo que hicieron en el conflicto venir a negociar y convertirlo en un partido político y sacar provecho de esa negociación y para eso obviamente les tenían que dar fuerza tenían que hacerlos sentir que eran poderosos y que no había otra forma de frenarlos que solamente sentándose a negociar con ellos se podía detener este problema pero ya tuvimos la primera experiencia durante el conflicto que terminó el conflicto como tal entre los bandos armados pero la situación problemática continuó por 30 años más ok pero se supone que al menos la noticia que se manejó es que en gobiernos pasados algunos de ellos habían sido adiestrados en este tipo de polígonos son estas personas las que estos delincuentes que ahora estamos viendo que tienen ese tipo de preparación o es que precisamente también de aquellos que dan baja del ejército que salen entrenados que también se manejó en aquel entonces bueno hay una política de la institución que de hacer el clareo de los de las personas que ingresan de tal manera que no sean delincuentes pero estos son pandilleros que han tenido ese adiestramiento tienen esa esa capacidad de generar este este daño este impacto en la población y obviamente yo si lo veo reflejado en las diferentes agresiones ilegítimas que hemos enfrentado como fuerza armada nos hemos estado enfrentando militarmente con con estos delincuentes y efectivamente responden a un adiestramiento de de guerrilla que lo han venido recibiendo en los regímenes anteriores en esta administración difícilmente han tenido tiempo para este adiestramiento o para continuar haciendo reclutamiento esta preparación la tenían con anterioridad que obviamente si hay tanta información y además en entrevistas hay y en algunos escritos que hacen los políticos anteriores manifiestan y dan a entender cuando uno lee y al final hace el análisis y el resumen ellos están develando las estrategias que iban a emplear prácticamente le están diciendo a uno que esto iba a pasar que para eso se habían preparado para generar esas condiciones que les permitieran a ellos convertirse en partido político y luego volver a insertarse en esos partidos y continuar haciéndole daño a la población o sea todo esto es producto precisamente de lo que en el pasado habían ya acordado quiere decir si efectivamente si es que está a la vista todo lo que se ha manifestado la estrategia que vinieron utilizando durante la tregua todo ese periodo que se les dio se les fortaleció en ese periodo se fortalecieron esta mara y pandillas se robustecieron y de tal manera que tenían el valor de querer enfrentar a la autoridad bueno por lo menos con nosotros con el señor presidente Nayib Bukele lo han intentado y les ha ido muy mal porque los resultados son contundentes y a este momento como lo mencionaba el señor presidente estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas esto lo que indica es que se les se les ha quitado la capacidad que tenían inicialmente de enfrentar o decidir cuántas gentes querían matar ellos en un determinado día eso ha disminuido obviamente todavía existen bueno lo estamos viendo que se han ido al campo y esa es la tarea que nosotros tenemos es ya lo hemos manifestado en infinidad de veces es el salvador libre de maras y pandillas ese es el objetivo o el estado final deseado todo el éxito de lo que usted me está hablando pasa precisamente también por conocerse y quiero ver ese otro lado también qué opinión tiene y qué mecanismos se están utilizando tras la denuncia la demanda de algunos sectores Naciones Unidas por ejemplo ha expresado su preocupación sobre el tema de las violaciones de derechos humanos que se está dando en el marco del régimen de excepción cuál es su comentario al respecto ministro lo otro también Rusia llega a Nicaragua precisamente con efectivos militares para ejercicio cuál es su opinión puede ser una pausa y hablamos de esto cuando regresemos no me cambie 747 minutos Gracias nuevamente por estar con nosotros vamos a aprovechar estos minutos ligeros para un poco conocer la opinión del ministro frente a los resultados que se han obtenido de la cual la población lo perfila muy bien en las encuestas como algo muy positivo el régimen de excepción para la lado desde el punto de vista de cómo se ha logrado sacar de circulación a muchos delincuentes pero también Galapara y otros sectores que están preocupados por los mecanismos de captura y todos los protocolos que en algún momento de violación de derechos humanos se ha hecho es más Naciones Unidas lo ha expresado a través de su vocera la señora Bachelet por ejemplo ¿qué opinión o qué respuesta tienen ustedes frente a esta situación ministro? La señora Michelle Bachelet Bueno nosotros para actuar junto con la policía tenemos protocolos de actuación yo le puedo decir que precisamente la semana pasada me reuní con el representante de la Cruz Roja Internacional acá en El Salvador y con el de la Cruz Roja salvadoreña y con este personaje elaboramos una cartilla de actuación donde la Cruz Roja Internacional nos dice mire esto esto es lo que cómo debe de actuarse respetando derechos humanos y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestros soldados bastante de la población que manifiesta eso de los políticos que manifiestan eso son la gente que estuvieron durante los 30 años anteriores lidiando con este problema de mara y patria y que no pudieron resolver y que nosotros a este momento cuando actuamos actuamos con suficiente información que se tenga de las pandillas en el caso de Fuerza Armada si tenemos ya la información hacemos inteligencia tenemos la información ubicamos a las personas hacemos un chequeo consultamos los registros de Policía Nacional Civil las personas están fichadas se le entregan a la policía la policía hace otra revisión de las personas y luego si hay mérito para la detención la policía hace decreta la detención a eso a lo que le llaman violación de derechos humanos pero nosotros hemos estado publicando en nuestras redes la detención de una infinidad de delincuentes donde hay mujeres hay niños se ponía el caso de una señora que en apariencia ayer bueno yo cuando la veo uno de frente es una señora que se ve que es una señora humilde pero en la foto de perfil tiene el tatuaje y la MS en su brazo y a eso es a lo que la gente le llama inocente y a muchas personas les da lástima cuando ven a esa gente porque algunos de esos cuando ya están capturados ponen una cara de inocente una cara de lástima pero detrás de ellos se oculta un demonio han habido incautaciones que se han hecho donde también hemos demantelado altares satánicos donde si alguien está haciendo adoración al demonio y está con drogas que se puede esperar de esas personas a esas dicen que se les está violando los derechos humanos porque se han ido a sacar de esos lugares y se han puesto ante la justicia pero aquí todo el proceso legal se sigue respetando si lo que ha cambiado con el régimen de excepción es que el tiempo que tiene una persona o la fiscalía para presentar los cargos que era de 72 a 15 días eso es lo que ha cambiado pero igual el proceso lo tiene que hacer las personas también tienen derecho a un defensor después de cierto tiempo y todo el proceso legal sigue o sea que lo que no querían era ver que El Salvador saliera de ese círculo vicioso de más de 40 años porque durante el conflicto fue algo similar a lo que se presentó en medio de esto también está una serie de golpes fuertes a la narcoactividad en el decomiso de drogas que ha tenido la fuerza armada el país como tal si es que y fíjese que nos enfocamos porque las cantidades son más grandes al narcotráfico internacional donde la fuerza de tarea naval tridente ha tenido una destacada actuación y tiene un prestigio a nivel mundial muy reconocido por potencias mundiales por la forma en que nosotros trabajamos contribuyendo de manera contundente a la lucha contra el narcotráfico internacional eso es algo que no tiene discusión los resultados son contundentes en lo que va de este año hemos incautado más de 5 toneladas de droga y en general más de 20 toneladas en todo lo que va del periodo del plan control territorial desde el 20 de junio del 2019 más de 20 toneladas que son más de 443 millones de dólares pero es de ponerle atención a lo otro a la cantidad de droga específicamente marihuana que se le ha estado quitando decomisando a los pandilleros porque son cantidades grandes también que son narcomenudeos son bolsitas pequeñas con droga pero son cantidades grandes que a eso hay que ponerle mucha atención porque la droga la extorsión y la renta es parte de lo que le da el recurso económico a las pandillas para poder existir y estar haciendo daño entonces el desarticular esas acciones a ellos les está generando un punto de quiebre ¿por qué? porque hay una desesperación bueno si les estamos cerrando el camino que tenían para la extorsión para la renta obviamente tienen miedo de llegar abiertamente como lo hacían anteriormente la otra fuente que tienen de ingreso es a la droga y cuando salen a buscar droga o a repartir droga son susceptibles de poder ser capturados es decir que la lucha contra el narcotráfico también tiene incidencia en el trabajo que estamos haciendo para la captura de todos estos pandilleros ok me preguntan acá cómo está la situación de la cancha Toluca ahí falta seguridad lo que hablábamos extra y por eso pudo haber pasado lo que sucedió con el árbitro donde un supuesto entiendo pandillero no sé si esa es la información oficial pero así se ha manejado sobre este caso del árbitro que fue asesinado golpeado mejor vapuleado y luego murió bueno esas mismas acciones dan respuesta a una pregunta que usted me decía anteriormente las instituciones que formamos el gabinete de seguridad estamos empleadas en un 100% en la lucha contra estas maras y pandillas en la guerra contra las pandillas y estamos al máximo desplegados en todo el territorio en el área rural en el área urbana y estamos también en la parte marítima si nosotros queremos seguir cubriendo más espacios necesitamos tecnología recursos para tecnología también necesitamos aumentar los efectivos para poder cubrir otras áreas que a este momento no ha sido posible cubrir agradecemos la denuncia de la ciudadanía que cada vez que nosotros tenemos información de lugares donde están llegando los pandilleros u otros delincuentes nosotros hacemos hacemos algunas variaciones para llegar y hacer presencia en esos lugares así es que no tengan duda de que en ese lugar ya se harán presentes también las unidades militares y la policía para darle esa seguridad a la población pero es bueno que denuncien que nos digan en aquellos lugares donde tal vez no hemos llegado o creemos que ya no hay persistencia de estos delincuentes y todavía están llegando para nosotros es importante porque acudimos de inmediato a apoyar a la población si se necesita de seguridad ahí en esa zona bueno el tiempo se me fue ministro una pregunta que le había planteado sobre qué opinión tiene la presencia de militares en ejercicios de Rusia perdón en Nicaragua que es otro de los temas que está de alguna manera llamando la atención especialmente a los Estados Unidos qué opinión tiene sobre eso bueno en verdad los temas de ese tipo le corresponden a Cancillería más que a la Fuerza Armada pero que bueno ellos también saben cómo llevan su política exterior así es que al respecto creo que la mejor opinión sobre eso la puede dar la Cancillería ok gracias por habernos acompañado ministro le agradezco que nos haya actualizado sobre el régimen de excepción capturas y sobre todo también la adquisición de este nuevo herramientas de trabajo verdad precisamente para combatir la delincuencia en el país gracias por habernos acompañado gracias a usted por la oportunidad a toda la población que tengan confianza en las instituciones vamos a seguir esta guerra contra las pandillas y también colaborando porque las lluvias como que están afectando mucho acaban de declarar alerta María a nivel nacional ahí tenemos un tweet en la que ya se habla precisamente sobre las condiciones como estarán afectando el territorio nacional se decreta alerta estratificada a nivel nacional segmentada en los siguientes desde la siguiente manera ahí está la María y la Verde en el resto del país en Metapan a María y los municipios costeros y ahí han estado ustedes también dando mucho auxilio toda la noche tuvimos actividad participamos en nueve lugares removiendo porque todo el sistema va a ser fuerte de estar afectando como lo estamos apreciando en la imagen satelital efectivamente ahí está la Fuerza Armada también apoyando a la población en estos casos lamentables pero pueden observar eso fue en la intercepción que hay entre la Monseñor Romero y la carretera Los Chorros que a las como a las cinco de la mañana cayó un árbol y lo despejamos para que la circulación ahí están presentes también los elementos de la Fuerza Armada gracias ministro nuevamente ocho de la mañana viene arriba mi gente para que continuar con esa alegría de la mañana gracias pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López